¿Cómo nace el Banco de Comidas 9 de Julio? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días. ¿A quién no comió? Sí, el Banco de Comidas 9 de Julio es una agrupación civil de tres personas María Manicero Yarsábal, María Rosales y yo, Daniela Montalbano. Lo que hacemos es ser el intermedio entre quien quiere donar y quien necesita. En este caso, no. Están en la rural y con un doble evento solidario. Están en una peluquera y un peluquero que gratuitamente nos dan un corte de pelo a las personas que quieran, a cambio de dos alimentos no perecederos, para darnos al Banco de Comidas y poder distribuirlos a los merenderos y comederos. Y si al largo da, también va para Peluca Solidaria de Territa. En el caso del Banco de Comidas, ¿cómo se consiguen los alimentos y los destinatarios? Bueno, nosotros intentamos interceder en todo lo que es desperdicio de alimento, pero alimento potable. En todos los mercados donde alguna mercadería se pone aparte por alguna manzana con alguna abolladura o que no ponen nada a venta, tratamos de que eso no se desperdicie, que nos llamen. Nosotros esa mercadería la ponemos, la hacemos en mermelada o la hacemos compota y la llevamos a los merenderos. Lo mismo con la cantidad de gente que está donando alimentos no perecederos y también muchas carnicerías que por ahí donan. Siempre se necesita más. La verdad es que la realidad económica, lo mismo que la economía de cada casa, se ve y se han aumentado la cantidad de platos en los merenderos y comederos. Y cuando nos llaman, nosotros vamos. ¿Con los restaurantes han hecho algún seguimiento a la luz de aquellos platos de comida ya elaborados e incluso cocinados y que les quedan a los fines de esta...? No, la realidad es que todavía no tenemos la parte sanitaria como para recibir cosas elaboradas. No. Tomamos alimentos que no estén elaborados para garantizar una buena sanidad, ¿no? O leche, por ejemplo, la rural también uno donó, lo del tambo que está en la rural, esa leche se dona son 300 litros de leche que nos está donando la rural y nosotros lo que hacemos es llevarlos a pasteurizar. Una vez pasteurizada nos dan el queso o la leche necesaria para distribuir. Si no, no. Está elaborado, hoy no. Tomamos solamente alimentos no perecederos o que estén en la carnicería y la vamos a retirar y en los mercados y saber de dónde viene la procedencia. Bueno, a quienes tengan interés en hacer alguna donación, ¿a dónde se dirigen? Está la fanpage de Facebook que se llama Banco de Comida 9 de Julio o a los teléfonos al mío es 2317-1547-1594 y tenero de las chicas por no me voy a acordar 52-8007 o 46-9865. Mándan un mensaje y nosotros retiramos las donaciones los que quieran donar. Siempre bienvenido. Muchas gracias. A vos. Gracias. Gracias.